Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah La música es su terapia, cuando está estresada Y la voz de Mesía, ella la pone bella acá La música le da vida, el beat la pone activa Y los chanteos de Omairi la prenden como dinamita Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Trabaja de día, de noche se acaba, le gusta el perreo y la bachata pegada Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Tiene su profesión, no hay nadie que rapa, es loca con el trago y merengue de calle No hay nadie que la pare, nadie paga su bile, se loca con los reggaetones DJ Balvin y DJ Kille, la música es su escapatoria cuando se siente acorralada Si el mundo se le viene encima y ella se siente atrapada Mis melodías son el Kama Sutra de su alma Ella confiesa que es mi voz, ella la pone mala Le gusta to' lomba, mollo meca, lo dembo del mayor y del alfa Juro que si le meto el nene, en esto va a haber una amenaza Ella quiere que yo le ponga el tema de Anuel y Lito Quiere que yo le ponga trap de tal y capuchino Después de pilas de canciones le metemos al love en sexys Le rompen los condones mami, yo tengo el plan B Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Raba galería, de noche se acaba, le gusta el perreo y la bachata pegada Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Ella es una bella Kibiris, la conocen en to' los lados, no se línean la discoteca Y se sabe to' los temas pegados, ella dice que su papi es Nicky De la nueva le gusta D'Arel, con la voz de Brian Mayer Como a ella, Danger, le gusta Noriel Ella dice que le encanta el trap, porque ahora lo hace a Tamaluma El local con to' los reggaetones de Farruko y también de Ozuna Dice que Wisin y Yandel, su dúo favorito, yo digo mi respeto, pero el mío está John Hilenos Le gusta to' los temas del K, y también desde la geto Yo con ella la paso fuera, bailando un merenguito de fuego She calling me a real nigga, wow, she throwing back Mesías, tú eres duro, papi, tú pegaste el trap Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris Tiene su profesión, no hay nadie que la pague El loca pone el trap, y el merengue de calle Mesías Ay Jams Ey, Nex New York D.R P.R Toda Latinoamérica Este es un solo movimiento Latin Trap You know where that D.R A.D Música, en su terapia Cuando está estresada Y la voz de Mesías Ella la pone P.R 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 Gracias.